Tiene una bonita familia, compadre, que lo está esperando. La niña, Freddy, que no le ha tocado, pues... Ándame en el escuelo ahorita, porque me... La ausencia de él, yo digo que le afectó al más grande, a Fredito, porque Fredito cambió, se mueve cero, era un niño muy alegre, se puso serio. Pienso que sí le afectó mucho. ¿Quién habla? Freddy. Oye, pa. Te voy a pasar a alguien. Ey, te voy a pasar a alguien, mira, quítalo, pasa. Dale, para ahí. Papi. Hijo. No. ¿No me conoces o qué? Soy tu papá, güey. Ya salí, ya salí. ¿Cómo estás? Ahí voy, ahí voy para allá. ¿Te quedaste solo en la casa? No le gusta salir ahí. Ahí voy para allá, güey. Fue algo muy duro escucharlos a los dos, porque... Pues él no pudo hablar tan bien, ni el niño igual, llorando. Fredito, dile algo a tu papá, hijo. Las lágrimas salen, aunque uno no quiera. Mucha tristeza. Siempre nada con las inteligentes. ¿Sí? ¿Quién te pintó las uñas? Un chino. ¿Un chino? ¿Me la pintó? Ah, sí, yo fui contigo. Vamos a tomar una celebá. Vamos a tomar una celebá.